Te ofrezco mi mirada No es mucho pero tampoco es nada Quizá la necesites Más que yo cuando pienses en mí Te ofrezco las razones Que tengo de escribir estas canciones Que son el argumento De lo que ahora siento al decir Que te ofrezco sin mal ni medidas Mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso Mi manera de curar las heridas Mi pasión, mi razón Es que estás en mi corazón Por eso vengo a ofrecerte Lo que vivo, lo que ando Lo que ves, lo que soy Agarra fuerte mi mano Que también te la doy Te ofrezco la historieta En la que cuento todas mis aventuras Te ofrezco mis locuras Las que quedan por dibujar Te ofrezco mi cabeza Con las ideas que tengo Desde que nací Incluso mi memoria Para que siempre recuerdes así Yo te ofrezco sin mal ni medidas Mi mareo, mi calma, mi risa, mi ocaso Mi manera de curar las heridas Mi pasión, mi razón Es que estás en mi corazón Por eso vengo a ofrecerte Lo que vivo, lo que ando Lo que ves, lo que soy Agarra fuerte mi mano Que también te la doy Agarra fuerte mi mano Agarra fuerte mi mano Que también te la doy Yo soy lo que soy Y no soy lo que ves Yo soy mi futuro Y soy mi ayer Y hoy tan solo soy Este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple Que casi ni me ves Yo soy lo que soy Y no soy lo que ves No soy cuna de oro Ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea Y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río El cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos unos con los demás Yo soy lo que soy No soy lo que ves Yo soy mi pasado Soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río El cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos unos con los demás Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás Todos somos unos con los demás Todos somos unos con los demás Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales